¿Qué es la violencia? Que se venga de los hijos, entonces se da una dinámica en donde todo es violento, la educación, la forma de relacionarse, la forma de convivir, entonces bueno, si no logramos romper esos patrones de violencia y esos patrones educativos que tenemos, pues se van pasando de generación en generación. El que tengas la oportunidad que alguien te abra un camino diferente, que te explica, que te dé las herramientas para decir puedes llegar a esto, se puede cambiar tu vida, sí hay diferentes cosas, es muy importante. El ser humano necesita de un autorreconocimiento y de un reconocimiento externo que en el momento en que lo tenemos nos sube la autoestima y nos damos cuenta que somos capaces de muchas cosas. Y el empoderar a la mujer significa que hay alguien detrás que la está impulsando a lograr aquello que se tiene propuesto, que muchas veces lo único que necesitamos es ese empujoncito o que alguien nos lleve de la mano y nos acompañe en ese camino para poder alcanzar lo que queremos. Es importante los foros como foco porque generas conciencia, tienes diferentes personalidades en diferentes ámbitos, en donde generas una conciencia, en donde te dan recomendaciones, en donde te dan sus propias historias de vida. Creo que ponen a la mujer en otro nivel, empiezas a generar una plataforma, empiezas a generar un movimiento en donde hay que apoyar a la mujer, hay que impulsarla, en donde ella puede lograr ser lo que quiere ser. Tenemos que mover a las mujeres, tenemos que mover a la sociedad, lo dijo Angélica, si no empezamos a trabajar en cooperación, el hombre y la mujer, unidas por la mujer, creo que no hay una manera de generar un cambio en nuestra sociedad. Hay mucha gente que se queja y todos los problemas sociales que vemos son responsabilidad de alguien más menos nuestra, es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de alguna organización. Y aquí yo creo que si de verdad queremos generar un cambio positivo en nuestra sociedad, tenemos que cada quien se tiene que responsabilizar de lo que le toca y así verdaderamente generar un cambio. Gracias.